No se comentaba ningún otro asunto Éramos millares frente a los teclados Tomamos partido con publicaciones Unos maldecían, otros disertaban Nos hicieron eco los de las noticias Hasta que de pronto nos llegó el hartazgo Y en las redacciones un día cualquiera Se escuchó el tiro de gracia ¡Tenemos primicia! No se comentaba ningún otro asunto Éramos millares frente a los teclados Tomamos partido con publicaciones Unos maldecían, otros disertaban Y nos ignoraron los de las noticias Y estando molestos nos llegó el hartazgo Y en las redacciones un día cualquiera Se escuchó el tiro de gracia ¡Tenemos primicia! Aquí, ahí, acá Los anillos de Saturno Ahí, allí, allá Ayer desaparecieron Eso Aquí, ahí, acá Y de pronto ha descendido Una página al olvido Los anillos de aquí Ahí, acá Ahí, allí, allá Aquí, ahí, acá Los anillos de Saturno Ahí, allí, allá Ahí, allí, allá Ayer desaparecieron Aquí, ahí, acá Y de pronto ha descendido Una página al olvido Los anillos de aquí Ahí, acá Ahí, allí, allá Aquí, ahí, acá Aquí, ahí, acá Ahí, allí, allá